¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito de League of Legends Un cuentito de Oshin Súper increíble Vi un pelín de las skins nuevas De dragón Me encantan los dragones, estoy súper hypeado Les iba a traer Hace, perdón, les iba a traer hace Dos semanas un videito De De Badest Pero Iba a grabar la reacción Y me quedé con un chusco Empezaron a decir, esto es un chusco Vi, era un chusco Así que no lo quería traer al canal Porque no quería traer algo que me desilusionara ¿Vale? Me imaginaba algo, no sé, mejor Pero bueno Vamos con esto, vamos a reaccionar Estoy súper hypeado Porque es un dragoncito Muy pobrecito Lo que camina, ¿no? Lo que anda Ah, es como celebrando el set nuevo de TFT, ¿no? Yo pensé que era para celebrar solo las mini leyendas Ah, es súper emocionado La magia, me llama ¿Veigar? ¿Qué es negro y azul? ¿Qué es negro y azul? ¿Qué es negro? A tomar por set A tomar por culo el Veigar Ojo, el Teemo ¿El set? Ah, Azir Bueno Son como los combates de mini leyendas Súper, súper buena Así que nada Voy a estar jugando Teamfightitis Me encanta todo el roceo chino japonés este Así que va a ser una temporada de edita de Teamfightitis Hoy van a tener un video del nuevo juego que me descargué Así que nos vemos en el siguiente video Chao, chao